Nos vamos a las Olimpiadas Especiales. Ramón Matamoros nos comenta cuáles son las actividades deportivas que tendrán en estos días. Dentro de las actividades que está desarrollando Olimpiadas Especiales tenemos lo que son semanalmente los entrenamientos deportivos en lo que son más de ocho disciplinas en las cuales nosotros trabajamos. Entre los deportes que ofrece Olimpiadas Especiales está natación, atletismo, gimnasia rítmica, tenis de campo, fútbol, bochas, vamington y cada uno de estos deportes va generando para nuestros atletas con discapacidad intelectual una excelente oportunidad para poder ellos tanto entrenarlos así como también poder dar una importante competencia cuando se desarrollan estos diferentes eventos deportivos acá en Tegucigal.